De regreso, tras la pausa, teníamos el compromiso de hablar de la salud. Hoy es una fecha muy especial, es el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Una fecha sumamente importante para la concientización y la toma de conciencia en relación a la difusión masiva que podemos hacer de los medios de comunicación. Por supuesto, siempre en un trabajo que tiene como aliados a los médicos y en este caso a los profesionales de pose salud. Por eso ya la tenemos del otro lado, la doctora Karina Mainardi. ¿Cómo estás, Karina? Muchas gracias por sumarte hoy en una fecha. ¿La consideran también importante cada fecha como motivo de difusión de un mensaje desde el costado sanitario? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, sí, en realidad tratar de hacer hincapié en la concientización de la gente, ¿no es cierto? Con respecto a esta enfermedad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de SIDA? ¿De qué hablamos cuando hablamos de VIH, Karina? En realidad el HIV es la denominación del virus, ¿sí? El virus de inmunodeficiencia humana, que es una enfermedad provocada por un virus, por lo tanto es adquirida. Y cuando nosotros hablamos de SIDA, hablamos ya del síndrome, ¿sí? De enfermedad que esto aparece, este síndrome, o sea, se va a comparear de la disminución de la defensa, digamos, del organismo, pero asociada a otras enfermedades. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de SIDA, hablamos de una parte más terminal de la enfermedad provocada por el virus. Bien, bien. Esa sería como la diferencia que a veces uno habla con el mismo término, ¿no? HIV igual a SIDA, y en general la primer parte de la enfermedad no se denominaría SIDA. Es una enfermedad que se adquiere en general por vía hemática, y esto se puede suceder como una enfermedad de transmisión sexual, puede ser también por vía materna, ¿sí? Durante el embarazo, o puede ser por transmisión hemática, por ejemplo, también con el tema de los tatuajes, o por canalización, o por extracción de sangre, bueno, puede haber una transmisión de esta enfermedad. En la detección de la enfermedad, si bien esto es voluntario, o sea, no podemos obligar al paciente a realizarse el estudio, es saber que es una enfermedad que detectada a tiempo, si bien no tiene cura, tiene una calidad de vida y una evolución, igual que a cualquier persona sin tenerla. Entonces, por eso la importancia de hacer una detección temprana para poder hacer un tratamiento efectivo, ¿sí? Y como les dije, si bien son enfermedades que no tienen una cura, con el tratamiento podemos hacer que disminuya la carga viral, y bueno, y tener una vida prácticamente normal, ¿sí? El tema sería que este tratamiento se tiene que hacer de por vida, ¿sí? No es que lo vamos a hacer un tiempo hasta disminuir la carga y después no lo hacemos más. Son tratamientos que se hacen de manera crónica, o sea, son medicaciones que se toman siempre. Entonces, bueno, si bien nadie puede obligarnos a hacer el estudio, bueno, estaría bueno hacerlo para poder tomar a tiempo, como les dije, la enfermedad. Muchos de los casos, como es un estudio que se hace en general en la embarazada, muchos diagnósticos se hacen durante el embarazo. O sea, mujeres que no sabían que tenían el contagio y de repente se hacen el testeo del embarazo. Siempre ha sido ese gran problema, doctora, ¿no? La gran cantidad de pacientes que no saben que tienen la enfermedad. Seguramente, por ahí hay mucha gente que no lo sabe y que, bueno, de esta manera sigue contagiando, ¿no? Sin saberlo. Al margen de la gente que sabe que lo tiene y también lo contagia, ¿no? Sí, exacto. Sí, por eso es importante la detección. Doctora, ¿cómo actúa en el organismo? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Qué tipo de sintomatología puede llegar a presentar? En general, como al comienzo, es la misma metodología que tienen todos los virus, ¿no? El tema de la fiebre, el descaimiento, toda la mayoría de los virus son intracelulares, entonces generan como muchos, bueno, síntomas que por ahí pueden durar un tiempo y después a lo mejor se van. Claro. El tema es que sigue en réplica y disminuye las defensas. Por lo tanto, empiezan a aparecer enfermedades debido a una baja carga de defensa que tenemos. Entonces, ahí es donde empieza a aparecer lo que se llama el síndrome, ¿no? Entonces, bueno, por ahí los síntomas no son muy floridos. Uno que por ahí dice, uy, me contagié, no es como otras enfermedades que a lo mejor se mantienen o dan mucho más síntomas. Por eso es que es importante la prevención, ¿no? Más allá del tratamiento o de hacerse los controles en general. Así que, bueno, como no son enfermedades que se van a manifestar tan floridamente al principio, bueno, está buena la prevención. Prevención, doctora, que como toda enfermedad de transmisión sexual, tiene un mensaje claro que siempre es importante dar y que forma parte también de una educación sexual integral. Seguramente que sí. El preservativo ha sido el que ha marcado la diferencia en estas transmisiones, ¿no? O sea, el uso del preservativo. Ahora lo que vemos que con el ascenso de, bueno, de esta epidemia, del HIV o de otras enfermedades que han aparecido, que van en ascenso, como por ejemplo lo es la sífilis, estamos notando que no hay concientización con respecto al uso del mismo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, saber que el preservativo uno lo puede conseguir en forma gratuita, en los centros de salud, el hospital tiene para poder ofrecerlos, o bueno, el hábito, ¿no?, de utilizarlo. Bueno, sí, con lo que fue mucho tiempo un tema tabú, hablar de esta enfermedad, con todo lo que eso implicaba, digo, hoy estamos en un presente diferente en el que podemos hablar de todo y es importante hacerlo, ¿no? ¿Ese viene a ser el mensaje final, doctora? Sí, creo que sí, y creo que como todo, hay lugares en los que se habla mucho y hay lugares en los que no se habla nada. Por más de que uno, estamos en esta era en donde se presupone, se supone, ¿sí?, que hay mucha más información, bueno, hay lugares en los que no se hablan de estos temas, entonces, bueno, esto hace que sea una enfermedad que va en ascenso juntamente con otras enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Esto que, bueno, desde casa, desde la escuela, desde el lugar donde uno puede hablar con el médico de cabecera, de estos temas son fundamentales, ¿no?, la manera de prevenirlos. Es una prevención muy simple, en realidad, no hay mucho para pensar, sino simplemente en la prevención con el uso del preservativo. Y saber que, bueno, que se puede hacer el diagnóstico, se hace solamente por un análisis de sangre y tener en cuenta que esta enfermedad tiene lo que se llama el periodo de ventana, que este periodo de ventana puede dar negativo, más o menos desde el contagio, entre unas 3 y unas 12 semanas, por lo tanto, siempre que da un negativo, uno indica que más o menos a los 3 meses realice nuevamente otro control, que si ya ahí da negativo, y bueno, y tiene medidas de prevención, bueno, ya diríamos que no lo tiene. Doctora, bueno, ha sido muy clara hoy, en esta fecha muy especial, por eso quería mostrarla por aquí, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y espero que se cuiden. Sí, por supuesto, ese es el mensaje más importante. La doctora Karina Mainardi, como toda enfermedad de transmisión sexual, es importante no dar por sentado y por sabido que niños y niñas, adolescentes, conocen lo que tienen que conocer, hay que hablar, no hay que callarse, hay que dejar y derribar muchos mitos y tabúes que están dando vuelta acerca de la difusión de mensajes que tienen en cuenta la utilización correcta, además de los métodos de prevención, no solamente la utilización, sino que un mensaje claro y una información precisa que llegue a todos y a todas y haga de este mundo un mundo mejor y más sano, en definitiva, ese ha sido y viene siendo la lucha contra el SIDA a nivel mundial. Hoy, en este 2020, con un mensaje muy puntual que tiene que ver con el testeo voluntario, el autotesteo, porque es importante, así como ocurre, por ejemplo, en esta pandemia, el hecho de conocer si alguien tiene esta enfermedad, el hecho de cuidarse en no retransmitirla. Así que ha sido súper importante en esta fecha, importante también además tener a la doctora Karina Mainardi y a los profesionales de pose salud cada vez que los necesitamos. Nosotros venimos al ámbito deportivo y a nuestra comunidad para hablar ahora sí de un tema que viene siendo un pendiente, al regreso del fútbol, cuando se hará, bueno, las prácticas ya comienzan a darse nuevamente, regularmente también con clubes, Tommy, que están de regreso.